Hace algún tiempo atrás, y se vienen los románticos ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa daré encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que le deseaba hablarte ¿Qué piensas a ver? Algo de ti Y sin querer ¿Qué estás aquí? Ven junto a mí Ven junto a mí Ven 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 Siempre en los ojos y contigo aún no volvemos Aquellos días de brisa que han pasado Cuando doblábamos el cielo con las manos Yo enamorado No enamorada Cuando tu cuerpo con amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas ¿Cómo te amaban? ¿Cómo te amaban? ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy en los labios Dime quién es Escuchar Que con cariño Magra de tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer que estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Siempre a los ojos iludidos recodemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando jugábamos en cielo con las manos Yo enamorado, yo enamoraba Cuando tu cuerpo con amor se inventaba Cuando el infierno del amor esperaba primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amaba Cómo me amaba Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amaba Cómo me amaba Cómo me amaba Cuando huyó Y en mi